¿Valqué? ¿Vídeo? 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 ¿Vídeo, ¿Vídeo? ¿Vídeo? puede ser mi amigo un Fordra y un Mathura y 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 él es muy grande a bien ahora yo sí hablar de yeah si Cesuración con C up Y ya, ¡em cómoda desayate bien. ¡Basas, ¡algué! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Han? 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 ah chalo ¡Como! ¡Como! ¡Comenceos! ¿Conocas a tus amigos? ¡Fresh! Gracias.